Bueno, vamos a echar unos calzoncillos mojados Yes Hola, caracola Eh, ¿qué me cojo? Lo que quieras, si hace falta en algún momento me pongo comandante Cosas de la vida, ¿no? Que se llame comandante y no sea comandante ¿Pero por qué me envía la gente petición? Es que manda huevos, tío Hacedos una puta patrulla vosotros mismos Porque eres famoso ¿Conocéis al Frayler 34? No, claro Pues no, no, no te queremos en la escuadra, Frayler Es que si alguien puede tirarme unos suministros Dime el nick Bueno, espérate, si lo voy a tener yo aquí Estamos tomando, estamos tomando El psycho Almin El psycho Híjelo, escrito como el culo Hostia, no sé, es que... Lo voy a matar a mi gente Vale, vale, vale Yo confundido, digo, ah, pues yo también De frente directo Pero si no tengo, todavía no voy a capturar Tengo que capturar Pero qué capturar si no habéis puesto ningún Garrison ahí en F4, tío No, pero joder, que estaba a 100 metros Yo en la primera partida que el juego me debí de cargar ¿Qué más? Pero vamos a ver Si me ha matado menos de 50 metros Si me ha matado menos de 50 metros ¿Qué me estás contando? Sí, sí, que lo he visto Por eso que ha sido uno llegado a 100 metros ¿Dónde está ese tío? Pero ahí se pone el support Yo no puedo hacer más que eso Yo estoy adelante aquí Esperando a que no lo puedan tomar Estoy tratando de que no tomen el punto acá adelante Vale, vale, vale Pero no te estreses Tú no te estreses Que un juego Menudo estrés que tiene Un squally del otro lado Está en la carretera En la carretera Está en la carretera directo Vale, RK, que ves por ahí Un poco más allá Un poco más allá de Karen Hostia, alguien sabe como mierda Alguien sabe como mierda Bajarle el volumen a los Black Squad Leader, tío Que turra Hostia, David, tío David Te voy a mutear, tío Sí, por aquí tenemos que tener algo, tío Porque viene mucha peña, ¿eh? Vamos a mi marca de movimiento Hala, tomas por culo Vamos por aquí Vale, voy avanzando Pero ir avanzando también por ahí vosotros No hay nadie defendiendo en Jordan Eh, chicos, según vaya Vale, vale Nada, nada Seguimos en ataque ¡Halo! Vale, vale Sí, tío Es que me... Lo voy a mutear, te lo juro Es que me está poniendo nervios Sí, yo te entiendo O sea, a mí también me gusta mucho el juego Pero relájate, tío Por aquí No hay mucha... Mucha actividad Nos podemos colar A la casa esa por detrás, tío Palerka Si... Si puedes poner otro lado del río O suplais por si cae O lo que sea Bueno, a lo que te salga Esta gente no hace una mierda ¿Ha sido tú? ¿Se ha llenado? Eh, no No ni nada, cabrón Tira por ahí para la derecha Para la derecha Vamos a ver si les quitamos Los Garrison Eso me lo han quitado a mí ya Mira, mira Veo una arriba Muerto Otro muerto Sí, cabrón Vamos a ver A ese no lo he montado Otro muerto Hay que entrar, ¿eh? Venga, venga Vamos, vamos Nos han visto Nos han visto Uno enfrente Uno enfrente Muerto uno Ah, me han matado He quitado unos pos Pero no el Garrison, ¿eh? Exacto Un poco más pelé enemigo David David Sí Tío Si se supone que estáis defendiendo a Jordan ¿Qué cojones hacéis en D5? Es que no tiene sentido Dice Pregunto quién está defendiendo Y dicen Que hay un Sherman y el Baker Y mira Mira el Sherman y el Baker Donde están Anda huevos, machacho Madre mía La vida está muy mal Y, mi hermano No soy el único Que está jugando Ya, ya Pero por eso he preguntado A quién estáis defendiendo Si no, me volvía yo Pero como había insistido En que estabas tú y el tanque Pero cuando vino el mapa Tú y el tanque O habéis ido a por Uval Aquí está cayendo La de Crypto Voy a adelantar No podía adelantar Porque hay uno En la zanja Vamos a quedarnos Nosotros a defender Deadman Porque si no No se va a quedar nadie Pero que Tío Que dejéis la puta artillería Que nos estáis matando A nosotros Madre del amor hermoso Vamos a hacer Nosotros Hola Si ya están aquí Tú Pero muchachos Madre mía Pero vámonos de servidor A otro Mientras esto se vacía Madre mía Del amor hermoso Están tomando Jordan Cana Vamos a confiar Mantener la defensa La defensa del honor Del honor No tenemos ¿No? Si tío Por Yo que sé Por el Betty O algo Madre mía Pero ¿Quién ha matado A ese tío? ¿Quién ha sido El tanque amigo? Madre del amor hermoso No me digas eso Que le pego un pepinazo Que sí Que sí Que sí Tío Los morteros Ahora son nuestros O no Sí Por allá pone una mina Le pego un pepinazo Pero Pero de verdad ¿Qué excursión de retrasados Es esta? Tanque Matando en el HQ A compañeros Gente cogiendo artillería Sin necesidad De cogerle Matando amigos Pónsela Pónsela Y reviéntalo No A tomar por culo Ahora lo reporto Que sí Que sí Y luego aquí hay un tanque Que se ha puesto a disparar ¿No? El equipo chincheta O sea Esto lo estoy grabando Porque es para grabarlo Te has cargado el tanque ¿Eh? Hombre Madre mía La bronca Que nos vamos a llevar No lo malo Coño mejor Que se salgan del tanque Así se reinicia Vamos a poner un carrie aquí Tío Pota totomami Buenas palerca Hacía tiempo No te veía ¿En serio? ¿En serio Alguien ha puesto aquí Una mina? Para meter No lo he sido ¿Eh? Disparan por la izquierda Por el acá Los veo Los veo Tío ¡Hol diap Hijo tú! Vamos a tener Que flanquear Para encontrar A los que están flanqueando Porque en el centro De la calle No hay ni peter No sé tío Yo es que ya ni pregunto Yo lo único que estoy pensando En que se acabe esta partida Pues escuchad Si no podéis con un tanque Poneros de 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 infantería Y fin Eh Se allanara Métela en eso Pepazo Vaya Hostia puta Palerca Menos más que me han matado Para no escuchar esta mierda Ponerme de comandante Para que no me hagan Ni puto caso Va Paso Venga Avanza Avanza Pero este tío ¿Quién es? Escucha Que es el Romeo Y el Asier No No esperen mucho De ellos Si os quedáis aquí Os van a reventar Venga Vamos Movimiento Un pedazo de río Hostia Ya me están disparando Me cago en la virgen Ya es que diréis Menudo hater hoy Pero es que no tío Es que flipo con esto Te lo digo en serio Pero es que Le falta un verano Cinco Cuatro Tres Uh Podéis cruzar el río Con el truco De los seis segundos Y el saltito Me cago en Dios Con los disparos Palerca ¿Tienes supply? Pues vente para acá Es que eres muy lento Cabrón Sabes que con el shift Corres, ¿no? Coño, que lleva la radio de atrás Si, ¿qué? No una lata de gasolina Con cuatro aéreos, pobrecín ¿Qué hace el mate ese, tío? Corre Hombre, llego Ya era hora Alguien eficiente Te vas a cortar las venas En menos de diez minutos Tú, tú Yo no Ponme, ponme aquí Supli Vámonos En Jordan O sea, que vamos a intentar atacar Carentan Vamos a meternos en uno de los cuatro cuadrados cerca de De Carentan Joder, macho con los disparicos Es que por culo Mat Mat Siento decirte que no eres de nuestra escuadra Vete con la tuya Hasta luego, Mat No lo ha matado Se ha muerto el solo, ¿eh? Yo le estaba hablando Y de repente ha caído al agua Desmantelando el Gary A tomar por culo el Gary Sí, es que me han visto por algún lado Su puta madre Venga, vamos, vamos Vámonos Vamos a ver si pillamos algo Su puta madre Ya están disparando al canal ¡Uh! Le pegó un cascazo, tío Le pegó un cascazo No me lo creo ni yo Venga, vamos Hostia, que no me queda en humo Su puta madre ¿A dónde vas? Rafa, ¿a dónde vas? Madre mía, macho ¿Qué os pasa hoy? A la gente le encanta Poner los putos opis juntos Por si nos pueden reventar A todos de un mismo movimiento Y fin Teniendo a Paler Que teniendo a Sayonara Os podéis poner un cañón Y no Y no Llego, nosotros vamos a ir por detrás A ver si hacemos otro strad Y Intentamos quitar algo para el ataque Este tanque está parado O sea, ahí no hay nadie Pues vaya, Rafa ¿No has encontrado Garrison Por ningún lado? Rafa Vale, voy a ver si encuentro Garrison Algunos tienen que tener por cojones aquí Lo que tienen es muchos nodos Sí Vale, voy a localizar el Garrison Aquí ha muerto uno Vale, vale Estoy intentando encontrar el puto Garrison Sí, aquí es raro, tío ¿No ha estado? Estamos capturando, llego Vale, el cabrón Voy a necesitar aquí su placer Empieza a quitar los nodos Que encuentres ahí Que hay un montón Vale, el cabrón Aquí Vale, voy yo Tome Tengo Garrison Garrison Garrison, fuera Garrison Garrison Que ya está, ya está eliminado Ya está eliminado Pero viene infantería por la carretera ¿Eh? Coño Pero amiga o enemiga Pues coge y repórtalo Pues repórtalo Dime el nombre Dime el nombre Vale, el cabrón Con eso Rápido Antes de que vengan Rafa Cuidado por aquí Cuidado por aquí Chavales Redeploy ya aquí Por favor Que hay mucha resistencia Redeploy Vale Quedaros protegiendo Voy a avanzar A intentar A intentar daros un A intentar daros un Joder Esto está lleno Esto está lleno Es mi ping Necesitamos aquí Gente ya Yo estoy jodidísimo Si podéis protegerme Aunque sea Al bulto Había, había Lo que no voy a hacer Encima de Cornu Ha paleado Si hemos tomado el punto Que lo protejan ellos Tío Jigo Aguantad ahí Y pon el Garrison Tenéis su play Tenéis su play Al lado del punto Para poner un Garrison Increíble Chavales Increíble A huevos No, tío Es que Yo flipo Con la peña Macho Mira, mira, mira Mira, mira O sea No me puedo poner No puedo poner un Opie En el momento En el que ponga el Opie Va a desaparecer Porque van a perder Jordan Es que No puedo hacer nada Tío Si esta gente No le da la mata Para más Es que No están hechos Para nivelar Tío No saben Solo quieren mata Mata Menuda mierda De partida Están por el final De la carretera Coño Como campea Como campea Delante el novio Para que la vea Médico me revive Que os apostáis A que no Bueno, viene muy directo Viene muy directo 39, 38 No, no, llame A ver si lo hace o no Por su propio No, no, no 46, 47 No, no viene No viene Ahora si Venga, venga El médico Va a morir Antes de venir O Médico Médic 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 Que ha pasado De mi puta cara Tío Que ha pasado De mi puta cara Y ahora Voy a poner El Opie aquí Atacamos A los bestias ¿Vale? ¿Qué hacéis aquí? Clavaos Coño Tirad pa'lante Que no tenéis cojones ¡Vamos! Vale ¡Vamos, cobardes! Ya me están encarando Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, de nata! ¡Uh! ¡Qué tiro ese! ¡Ja, ja! Chocapi aquí Otro Hay Opie y Garrison A la izquierda A la izquierda De la casa grande Ya estamos Tengo el mío A mí en titanque Contra él Sayonara Ponle a eso Una mina Por favor Rafa ¿Has visto El Garrison? Eh, ¿cómo? Garrison fuera Garrison fuera Garrison fuera Rafa Vamos a montarlo Para el nazi Este me lo voy a cargar A los tanques Se le dispara Por detrás No por delante Por detrás Exacto Dale Sayonara Quítatelo Por favor Tiro granada Rafa ¿Dónde está? Ahí En el muro A la izquierda Mierda Granada Joder Macho Vale Tanque eliminado Buena Sayonara Hace falta Muchas granadas Ahí, eh Mucha granada Y mucha Mucha explosión Venga, coño Vamos En eso estamos Estoy hasta los cojones De que me mate Gente Amiga Que te calles Niño Rata Vamos 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 Garry 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 son enemigos Fuera Garry son enemigos Fuera ¿Sigue el tanque ahí? Si Dos tanques Dos Si La que he hecho Ya estoy Ya estoy En la casa Estoy en la casa Pero Voy a durar poco Aquí me parece Palerka ¿Puedes preparar Los supplies? De nuevo Los que estamos Metidos Están en la cocina Venga Aguantad Vale, vale Palerka Ya hay Hay gente En la casa Rafa Arriba O queréis Que flanquee Está durísimo Pero no me voy a entrar A defender Yo voy adelantando Arriba Rafa ¿No? ¿Os acordáis por donde hemos venido nosotros la primera vez? Pues por el canal este ha venido peña. Veo supplies enemigos, voy a ver si los pilla. No, creo que caen... La gente van a mascaratar, que tengo que macharlo, van a... A la habitación. Yo estoy detrás de... detrás de ti. Los tanques. Eh, si hay una, la tengo aquí. Vale. Me nata, tío, hasta el barrio. Eh, vale, sé dónde tienen un garrie. Vale, ellos aquí tienen un garrie son. POTATO, POTATO, can you hear me, POTATO? POTATO. 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 Subnormal. A ver si así responde, tío. Eh, un tío, un tío, un tío. No lo veo. Vale, muerto. Por aquí sé que tienen un garrie son seguro, tío. Por eso, por eso que les de y vamos a entrar no debería de sprint. Aquí ha muerto... Por ahí, mira, mira, mira. No, no, eso no, eso no. Mierda, coño, ¿dónde está? ¿Quién ha puesto los nodos en medio de la carretera? ¿Pero los nuestros? Tío, un tío delante. Muerto. Eh, Jigo, estamos... Vale, veo a Garrison. Hay un garrie enemigo mirando a 200. Vale, mira, tengo la puntería del video, Jigo. Garrison enemigo fuera, Jigo. No, ya está, ya está, ya está. Ok. Métete, meterá a proteger, porque vamos a capturar ya. No debe ser el único, voy a buscar. Ah, te necesito aquí, eh. El OPI lo acabo de poner, o sea, no lo puedo mover. O sea, no lo puedo mover. Ah, te necesito aquí, eh. Ah, te necesito aquí, eh. Vale, eh. Sayonara, ¿dónde me han matado? Sayonara, ¿dónde me han matado? Prácticamente he tomado, Jigo. Eh, Jigo. No, Romeo. ¿Qué? ¿Y Jigo? Buenas formes. Que ya me dirás tú qué mierda hace el Frank ese ahí, tomándolo. Vale, Sayonara, eso es un tanque muy tocho. Palerka, dame supplies. Ya no hace falta. No ha sido, no ha sido. Eh... Poli bueno, poli malo, yo que sé. Lo que quieras. ¡Hizo boom! Rafa, cuidado en la casa, en la casa. Eh, nos movemos ya para robar, ¿vale? Vamos ya para robar. Ah, hostia, que no está puesto, pijo. Joder, no sé. Se me ha ido la vista para 40 años y he dicho, hostia, si hay 4. A ver si vamos todos al ataque y nadie va a poner un puto Garrison. Eh... Palerka, ponme ahí los supplies. Hola, vámonos nosotros ya para robar. Vámonos nosotros a robar, Sayonara. ¡Hostia, Sayonara! Se ha convertido en Chocapi. La virgen, tú. El siguiente soy yo. Voy a morir yo, sí. A ver si te he dado. A ver si no se percata. Vale, me voy a tomar por culo. Dios. ¡Corre, plátano! Ahora mi trabajo es colarme por detrás y poner un OPI detrás y tras tras. ¿Vale? Vosotros atacar frontalmente. Distraerlos un... Bueno, no. Ralfafu está conmigo. Vale, pues Sayonara a Formi y tirarle al frontal. Y ahora, cuando ponga el OPI... Cuando ponga el OPI que va a tardar muy poquito, os lo digo y empezamos. Primero buscamos Garrison y luego calamos vallaneta. Y a ver, yo de todas formas a este vídeo le tengo que llamar soy un hater. Y hay uno así. Ya está lo que he puesto. Veo ahí un tanque ligero marcado. Vale, tengo aquí un tanque en mi marca de ligero. Sayonara. Vale, ya no, ya no lo tengo. Recibilo. Jajaja. 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 Madre mía, estoy en el HQ. Me voy. Que luego se lía. Vale, voy a intentar encontrar los Garrys de esta gente. Hay otro tanque, Sayonara, en mi marca. Tengo Garrys. Tengo Garrys. Destruyendo Garrys. Me he quitado un pie aquí. Buena. Garrys son fuera. Estamos entrando en liza en Carentan y capturando. Muy buena, chavales. Estamos en liza, eh. Pero hay que entrar ya a la captura. Otro Garrys. Rafa, Rafa. Rafa, un Garrys. Justo enfrente mía, tío. Ah, no puedo. Me cago en la vida. Estamos quitando otro más aparte. Vamos a meter por un árbol. O sea, tenían tres Garrys son por ahora. El OPI más cerquita. Nosotros llevamos dos. Frank lleva uno. Pues cuatro. Cuatro. Con este que acaban de decir. Cuatro. Se ha ganado otro cañón. Otro cañón, coño. Otro tanque. ¿Dónde? Vale. A ver. A ver si lo tengo ya. ¡Hostia! Hijo de puta. Salid del OPI. Salid del OPI enfrente. Ahí lo tienes. Ah, sí. He puesto marca. He puesto marca. ¿Ha muerto? No se le ve. Estamos tomando Carentan ya. Vamos, no nos lo creemos ni nosotros. Ya os lo digo, eh. Oro. Mira, coña. Otro cañón. Otro cañón. En el momento que estamos tomando... Estaban tomando... Estaban tomando... Escucha. Eh... No nos lo creemos ni nosotros esto, eh. Con la mierda de equipo que somos. Y la mierda que hemos hecho. Durante los primeros 30 minutos. Cuatro vehículos llevo. Venga, chavales. Tienes otro más aquí, si lo quieres, pero es que... De nada. De nada. Yo quiero lo mismo que fumas tú. Eh... La verdad es que sí que es triste tener que decirle al escuadrón de otro... Que tire pa' delante, eh. Bueno, ya estamos todos dentro. Esto ya está capturado. GG, chavales. Bien jugado. Bien recuperado. Recon ya las tardes, for me. Gracias por asistir. Sí. Jajaja. Y viva Murcia. Lo to' mi po' ya. Tu ru tu 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 tu. A ver. Vamos a dárselo a tu 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 tu. Vamos a dárselo a tu 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 tu. Si es que ya, ya tienen todos niveles, eh. A ver Rafa. Y cuánto. 29, ¿entiendes? Bien. Y fin. 不行 Hint. incoragnar da